Música Me gradué aquí en la Universidad Católica, ingresé en el año 1970, terminé mis estudios en el año 1976, habiendo obtenido previamente el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y luego el de abogado de los tribunales y juzgados de la República. Yo creo que siempre escogí esta carrera. Pienso que no es que tenía esa determinación fija, pero el ejemplo de mi abuelo, el ejemplo de mi padre, me hizo llevar a las Ciencias Sociales y yo me gradué como bachiller en Ciencias Sociales y posteriormente cuando ingresé a la universidad, tal como lo dice uno de los mandamientos del profesor Cuturo, escogí con ese ejemplo de mi abuelo y de mi padre esta carrera de abogado y de ahí he seguido esta línea y tengo el orgullo de poder decir que a su vez mis hijos se escogieron de la misma manera por su propia vocación esta misma carrera. La Universidad Católica era la que en ese momento ofrecía definitivamente lo mejor académicamente para una formación profesional, no solamente en los científicos, sino también en los valores, por el ejemplo de los profesores que tuve en esa época. Como yo lo suelo decir en algunos de mis discursos, en las graduaciones de abogados, creo que llegaron a más de lo que tal vez fueron mis expectativas iniciales y definitivamente el escoger una carrera como la de abogado le abre a uno muchas opciones profesionales y en la vida personal. Y en cuanto a mis profesores, pues recuerdo a muchos con aprecio y particular respeto, no solamente por sus enseñanzas, sino por el ejemplo de vida que cada uno de ellos daba, lo cual pues para uno ha significado también aprender, como digo yo, no solamente la ciencia, sino la parte también de la fe y de los valores que esta Universidad Católica tiene como impronta. Bueno, yo siento orgullo y satisfacción. Orgullo porque es el nombre de nuestra institución. Satisfacción porque veo el resultado de la formación profesional que sigue dando esta carrera con el sello de la Universidad Católica. Y yo siempre lo he dicho y lo he comentado en Consejo Universitario. Aunque suene un poco atrevido para las autoridades de control de educación superior, pero yo me pregunto a veces qué mejor examen de habilitación profesional que el ejemplo que dan mis graduados en todos los cargos jurídicos de buena parte de las instituciones públicas y privadas. De manera que ahí está para mí el mayor examen de habilitación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que esta no es una carrera que se opta por obligación. Esta es una carrera que se opta por vocación. Y que aun cuando uno tenga obligación de asistir a clases, lo fundamental es la vocación de uno. Porque este es el futuro de uno. De esto depende lo que uno va a hacer en la profesión. Y como lo he dicho en mis discursos, pues yo no pensé que iba a llegar a la posición que he tenido fuera o dentro de la universidad, si no fuese por esta formación y por supuesto, por los valores que tengo desde mi casa, por los profesores que tuve la suerte de tener y que fueron un ejemplo de vida profesional, ¿no? Por lo que ahora tratamos de compartir y enseñarle a cada uno de nuestros estudiantes. Mi nombre es José Miguel García Baquerizo. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por ver el video.